Los besen, lo disfruten y la pasen muy bien. La familia y... en el sentido más amplio, no sólo la familia tradicional. La familia que tiene que ver con la gente que uno quiere más, los más cercanos. Aunque yo, la verdad, voy a presumir. Tengo una familia muy grande, porque quiero mucho, 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 mucho a bastante gente y me siento querido también. Soy correspondido. Es muy afortunado. Sí, soy afortunado. Y es muy importante el que nos abracemos todos y que hagamos a un lado los odios, los rencores, las malas acciones. Hay que pensar que sólo siendo buenos podemos ser felices. Y que la felicidad, como siempre lo digo, no es lo material. O no sólo es el dinero, la fama, los títulos, la felicidad de estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia. Ese es nuestro tribunal. La conciencia. Sí existen los jueces, ¿no? Que nos juzgan. Pero el tribunal más importante es nuestra conciencia. Estar bien al interior de nosotros. Y para estar bien al interior de nosotros hay que amar mucho. Hay que llevar a la práctica el amor al prójimo. Por eso es ser feliz con nosotros mismos, con nuestra conciencia y con el prójimo. Y, repito, bueno, coincidimos. Nos va a ir muy bien. Que viva la felicidad y que viva la fe en el porvenir.